Bueno, es un mosaico, el mosaico es un conjunto de piezas de cerámica que estamos quebrando para darle un aspecto antiguo, como un aspecto griego, árabe. Es un trabajo que hace un homenaje a los valores de la universidad en cuanto a tecnicidad, escuela, también el alumnado. Y ha sido un proyecto donde han trabajado toda la comunidad universitaria. Realmente todos han puesto una piecita, al menos. Bueno, se hizo un break de aproximadamente un año, porque yo estuve en Europa y estuve también trabajando en el interior de la República. Entonces ahorita ya pudimos agendar otra vez para terminarlo. Ya lleva, digamos, medio año de trabajo y calculamos que para octubre, para la celebración, la inauguración de los edificios de la universidad, estará listo. Bueno, cuando me pide la universidad que hiciera un mural al exterior, yo pensé que, bueno, tú sabes que la pintura se carcome con la luz. Entonces pensé en esta técnica antigua que resiste miles, todavía hay mosaicos árabes que están ahí y no les pasa nada. Entonces no le pasa nada con la luz, no le pasa nada con el agua. Entonces digamos que es la técnica perfecta para trabajar aquí en Jiquilpan. Ya algo de eso y están invitados para que vayan a cubrir lo que se hizo en la galería que acabo de abrir en Jiquilpan. Hay mucho trabajo de mosaico que hizo mi mamá y que también estoy haciendo yo. Pues nada, saludar a todos, a su auditorio. Gracias por siempre el apoyo que nos han dado el del canal de TV Rey, Canal 5. Y pues gracias por el apoyo.